Defensores de la isla de Cozumel, ambientalistas e investigadores manifiestan que Cozumel ya no aguanta más presión de turismo masivo y que a este paso acabarán con la isla. Estos primeros están preocupados ante la amenaza de que los arrecifes se vean afectados por la operación de un cuarto muelle para cruceros que forma parte de los 39 proyectos del Acuerdo para la Reactivación Económica que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el 5 de octubre pasado con el sector empresarial. Ambientalistas en Cozumel hacen un llamado de auxilio para que se detenga el proyecto en la zona ya que amenaza la preservación de los recursos naturales y señalan que mientras las ganancias son para los dueños del negocio, los que sufren las consecuencias de este proyecto agresivo para el medio ambiente son los habitantes de la isla. El muelle se ubicará en la costa noroeste de la insula. La inversión estimada es de 58 millones 617 mil 23 pesos con 73 centavos que incluye un porcentaje para las medidas ambientales. Dicho muelle tendrá una vida útil de 52 años y medio y serán 30 meses con los que se contarán para la preservación y construcción de la zona. Por otra parte, la propia empresa de Molina Casares informó que la inversión para el muelle se elevará a 511 millones de pesos con la construcción de una terminal para las maniobras de descenso y abordaje de los pasajeros. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.